Hola, yo soy Armando Sánchez Díaz, soy entrenador en hábitos de alimentación y ejercicio. Y en algún video te platiqué sobre las anclas mentales, esos accesorios que podemos utilizar para mantenernos en el camino cuando la motivación se acaba. Cuando nosotros queremos ponernos en forma, algo nos llama y nos motiva. A muchas personas les pasa, empiezan a ponerse en forma, pero después la motivación se acaba y entonces la persona deja. Así que los logros o lo que quiso hacer se pierde. Las anclas mentales son muy importantes porque son recuerdos que te ayudan a anclarte precisamente en tu mente, la idea de ponerte en forma y dejarla fija ahí para cuando se acabe la motivación, tú estés como la telaraña prendida de diferentes hilos, se rompe uno pero estás agarrado de muchos otros. Las anclas mentales son estos pensamientos que nos recuerdan el camino que debemos de llevar. Y te platiqué en algún programa de ellos sobre el ancla mental, por ejemplo, que puede ser la fotografía en el refrigerador o que escojas una imagen del físico que tú desees lograr, que sea lograble y lo pongas en tu celular y lo veas de vez en cuando y sientas que ese es el físico, pero realmente lo sientas. Otra ancla mental, por ejemplo, también les platiqué que es vestirte del atuendo de ejercicio cuando vayas a hacer ejercicio. Mira, hoy en día muchas personas están haciendo ejercicio desde su casa con YouTube y otros enlaces y otras plataformas, pero muchas personas hacen ejercicio en pijamas. Te recomiendo no hacer ejercicio en pijamas. Esa no es un ancla. Motívate, vístete para la ocasión, ponte la ropa de ejercicio y en tu casa, aunque no sea un gimnasio, haz ejercicio en ropa de ejercicio. Al pasar de los días te vas a dar cuenta que la rutina de ejercicio se te va haciendo más agradable y luego te levantas motivado para vestirte de esa ropa de super chico o superman para hacer ejercicio y hacerlo. Ese es un ancla mental. Mira, cuando yo estaba chico empecé a formar mis propias anclas mentales a los 14 años. Leía muchas revistas de nutrición y ejercicio. Y yo saqué una lista de cosas que podrían ser anclas mentales, pero yo no sabía. Y la pegué en la recámara, en la puerta de mi recámara y la veía todos los días. Me empecé a anclar sin saber. Mis hermanos se reían de mí, pero yo estaba en lo mío. Esas eran mis anclas. Después hice muchas anclas mentales. Tú puedes hacer tu propia ancla mental o anclas diferentes, como las que te mencioné ahora. Hubo algo que te motivó algún día en ponerte en forma. Todos tienen alguna etapa en la que las personas desean ponerse en forma. Algo te motivó. Viste algo, una palabra, una imagen, no sé. Escríbelo en un papel. Esa es la palabra mágica. Ese es un ancla. Escríbelo en un papel. Guarde el papel, dóblalo y mételo en tu bolsa en la mañana. Cada que salgas de tu casa o andes en tu casa, mételo en tu bolsa. Mételo en tu bolsa o mételo en tu bolsa. Tráelo ahí. Y al final del día, sácalo. Ese papel va a estar contigo. Al final del día, sácalo, léelo y te vas a acordar. Ese es el ancla. Lo vas a traer en la mente repasándolo. Recuerda, las anclas mentales son más importantes que la rutina de ejercicio o que la dieta. Dietas y rutinas de ejercicio hay un montón. Pero las anclas mentales son solo tuyas. Solo tuyas. Tú las inventas. Hazlo y vas a ver que lo que te estoy diciendo es cierto. Te lo digo por experiencia. Yo lo hice y lo he hecho durante toda mi vida por más de 40 años. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.